¡Hola, hola niños! ¡Bienvenido de nuevo a nuestras clases online! Estoy muy, muy, muy feliz de estar por acá con ustedes de nuevo. Porque hoy vamos a comenzar nuestra unidad número uno. Nuestra unidad número uno que se llama mi habitación. Aquí vamos a aprender muchas cosas que podemos encontrar en nuestro habitación. Entonces, ¿qué tal si comencemos con la primera palabra? ¿Qué les parece si ya comenzamos con la primera palabra? La primera palabra es PILLOW. P-I-L-L-O-W. The word number two is B-E-T-B-E-T-C-A-M-A. Then, we're going to find BLANKET. 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 The next word is PICTURE. 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 Then, we're going to find ALARM CLOCK. Then, NIGHT TABLE. NIGHT TABLE. UNA MESITA DE NOCHE. NIGHT TABLE. Then, we're going to find CHAIR. CHAIR. UNA SILLA. The next word that we're going to find is MIRROR. This is a mirror. UN ESPEJO. Then, we're going to find CARPET. CARPET. ALFOMBRA. Then, the next word is CURTAINS. CURTAINS. And after that, we're going to find TABLE LAMP. TABLE LAMP. The next word is HUNGER. 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 H-A-N-D-E-R. HUNGER. And after that, we're going to find BOOKCHELVES. 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 THE NEXT WORD THAT WE'RE GOING TO FIND IS SLEEPPERS. And then, after that, we're going to find WATER DROVE. OKAY? THE NEXT ONE IS FAN. AND THEN, WE'RE GOING TO FIND DRESSING TABLE. DRESSING TABLE. DRESSING TABLE. AFTER DRESSING TABLE, WE'RE GOING TO FIND WINDOW. WINDOW. WINDOW VENTANA. AND THEN, WE'RE GOING TO FIND COMPUTER. 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 AND THE LAST WORD FOR TODAY, TABLE. 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 NOW HERE, IN THE FULL SCREEN KIDS, YOU ARE GOING TO SEE YOUR HOMEWORK. Ahora, acá en la pantalla completa, niños, ustedes pueden ver su tarea. AS YOU CAN SEE IN YOUR HOMEWORK, YOU ARE GOING TO NUMBER AND LABEL THE FOLLOWING FICTURES USING THE WORDS FROM THE SPELLING LIST. Como ustedes pueden ver, acá en la pantalla completa, en su tarea, ustedes van a tener que nombrar y enumerar y decir cada una de las palabras que ustedes vean que tiene esta imagen que tiene nuestros FELLING LIST. For example, the word number one, en la número uno, donde está un número uno, dice PILLOW. Why? ¿Por qué? Porque pusimos el número donde estaba una almohada. You are going to do the same with all the rest of the objects that you are going to find in this picture. Ustedes van a hacer lo mismo con todos los demás objetos que están en esta imagen y que tienen un círculo, ¿ok? So, I'll be waiting for all your homework, kids. Así que yo voy a estar esperando por todas, todas sus tareas, niños. ¿Ok? Well, kids, that will start for today's class. Bueno, niños, eso fue todo por la clase de hoy. I hope you haven't got it like me. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Remember to practice these new vocabulary words at home every, every day. Recuerden de practicar estas dos palabras del vocabulario en sus casas todos, todos los días, ¿ok? Bye, kids. See you next class.